Bueno, hoy se va a hablar mucho, de hecho lo hemos hecho durante el programa y vamos a seguir vinculado a la denuncia de Fabiola Yáñez contra el expresidente Alberto Fernández, a quien denuncia por violencia de género cuando eran pareja y mientras él era presidente. Yo quiero dedicar este espacio editorial a otros dos temas que creo que tienen una relevancia muy importante para nuestra vida cotidiana y una relevancia informativa y periodística que vale la pena dedicarle. Y que son el oro y la leche. El oro y la leche. ¿Por qué el oro y la leche? Bueno, porque en este momento nos estamos quedando sin oro y sin leche. Sin oro porque como viene denunciando el secretario general del gremio de bancarios Sergio Palazzo, que si no fuera por él y por los trabajadores bancarios no nos habríamos enterado, el gobierno de Javier Milei de la mano de su ministro de Economía Luis Caputo y del socio de Caputo que es Santiago Bausilli, el presidente del Banco Central están sacando el oro de las reservas argentinas y lo están mandando al exterior. Ayer Sergio Palazzo volvió a informar sobre esto, dice siguen enviando oro al exterior, en el día de hoy le realicé un nuevo pedido de acceso a la información pública al presidente del Banco Central para que explique si están enviando más reservas de oro al exterior. Sería el tercer cargamento en caso de concretarse en estos días un nuevo envío. Asimismo le he consultado si esos cargamentos ya superan los mil millones de dólares de reservas en oro que fueron enviados al exterior. Ya hizo, sigue un pedido de acceso a la información, Sergio Palazzo no contestó todavía el gobierno y está mandando las reservas de oro afuera no sabemos cuántas, no sabemos para qué y es realmente grave y debería ocupar, debería ocupar creo yo, un espacio más relevante en la agenda mediática. ¿Por qué? Bueno, porque son nuestras reservas, son las reservas del país. Que tanto cuesta juntar y que son tu posibilidad de tener política monetaria y no es juntar oro, es tu posibilidad de tener política monetaria. Y eso no está lamentablemente en la agenda y es realmente un escándalo. Me parece un cliché pero lo voy a hacer. Imagínense si durante otro gobierno, otro signo político, sacarán el oro del país y no explicarán para qué y dónde está y cuánto es. Pero además de todo eso, ayer hubo una modificación en los derechos de exportación de la Argentina que redujo a cero los derechos de exportación de la carne y de la leche. De la carne y de la leche. ¿Qué significa esto? Cuando vos tenés un derecho de exportación, la idea de eso no solo es que el Estado recauda con eso, sino es desacoplar el precio internacional del precio local. O sea, si vos cuando lo vendés como productor o como exportador, no como productor o como exportador, el Estado te retiene una determinada cantidad de plata, te conviene venderlo acá porque te vas a sacar un mayor rédito. Si el Estado elimina esa retención, lo que van a hacer es venderlo, exportarlo, ganar mucho más dinero, ganar en dólares, ni siquiera van a tener que liquidar esos dólares en muchos casos, y nosotros nos vamos a quedar sin carne y sin leche. O lo vamos a tener que pagar al precio que lo pagan los habitantes de otros países que tienen mejores sueldos que nosotros y no tienen carne y leche, por eso nos lo tienen que comprar y por eso lo pagan caro. Pero nosotros sí tenemos. Nosotros sí tenemos carne y leche. Cada vez menos. De hecho, ayer mismo hay una empresa que es la dueña de la leche en la Argentina, que se llama Mastelone. La deben conocer, es la dueña de la Serenísima, Mastelone, hermanos. Se calcula que 9 de cada 10 litros de leche que circulan en la Argentina son de esta empresa. Tiene otras cosas, tiene quesos, tiene vuestrecitos, tiene de todo, pero me voy a centrar en el caso de la leche. Y ayer justo, miren cómo son las cosas, el mismo día que el gobierno de mi ley le dice vas a poder exportar sin ningún tipo de retención, ayer justo suben los balances del primer semestre del año. Estos balances, voy a aclarar, volver un cachito, estos balances son públicos. O sea, lo que yo les estoy mostrando es de acceso público, está en la página de la Comisión Nacional de Valores, y es una decisión mía mostrárselos. Así como es una decisión del resto de las personas que tienen la posibilidad de hacer un programa, de no mostrárselos. Yo aclaro esto porque esto es de acceso público. Si ustedes lo ven, van a ver un montón de números, pero tienen que ver las dos primeras columnas. Son los seis meses, los primeros seis meses del 2024 y los primeros seis meses del 2023. Se hace así comparativo. Y tienen que ir a la linita que dice ganancia o pérdida antes de impuestos. Si ustedes se fijan, en los primeros seis meses del 2023, Mastelón informó que perdió plata. Después hizo alguna maniobra de contabilidad creativa y terminó teniendo una ganancia de 9.600 millones de pesos. Estos están millones de pesos. Le tienen que agregar seis ceros detrás de cada número. En el mismo periodo de 2024, reporta no solo ganancias, sino una ganancia de 80.294 millones de pesos. Se multiplicó antes de impuestos, decían pérdida y hoy tienen 80.000, y después de impuestos lo multiplicó por siete, su ganancia. Bueno, vuelve... Esto, como decís, es mucho o es poco. Bueno, sobre esto se calcula la rentabilidad. ¿Qué es la rentabilidad? La ganancia sobre los ingresos. Porque vos, el número absoluto por ahí no te dice nada en una empresa tan grande. Pero vos tenés que ver esa ganancia, cuánto representa de los ingresos. O sea, de cada 100 pesos que ingresaron, ¿cuánto le quedaron a Mastelone? Bueno, le quedaron 13. Es bastante fácil la cuenta. Es una regla de tres simple. El 100% son los ingresos. La otra es la ganancia. Haces una regla de tres simple y te da que la ganancia es el 13% de los ingresos. Eso es la rentabilidad. Ese es el número que hay que mirar. 13% de rentabilidad en una industria como los alimentos es alto. Tienen en general 4%, 5% de margen de rentabilidad. Mastelone tiene el 13%. ¿Cómo se explica esto? Bueno, en estos seis meses, que son los seis meses del gobierno de Milley, la leche pasó de valer 457 pesos el litro, ese fue el último dato de noviembre del año pasado, que fue el último mes sin Milley, a 1.355 pesos hoy. Yo sé que ustedes me dirán, sale más cara, pero digo, esta es la leche que mide el INDEC. Un litro contra un litro. Eso significa un 196%, redondeamos en un 200% de aumento de la leche de Casumi o Milley. 200% de aumento de la leche de Casumi o Milley. Pero hay otro dato, además. El consumo de leche, desde que asumió mi ley, cayó casi 15%, porque aumentó 200%. Entonces la gente dejó de comprar. Pregunta, ¿cómo es que tienen más ganancias si cae el consumo? Bueno, ajustaron por precio. Producen menos, venden menos, ganan más. Pero esa ecuación en alimentos, de producir menos, vender menos y ganar más, significa que hay gente que no está comiendo. No sé si se entiende la gravedad de esto. Si hay menos consumo de leche, pero la empresa que vende la leche está ganando más plata, significa que la está cobrando muy caro, vos no podés tomar leche, y esa empresa se está llenando de guita. Que además es monopólica. Y sumado a esto, ayer Milley le dice, ¿sabés qué? Exportá toda la leche que quieras sin ningún tipo de retención. Con lo cual, va a seguir aumentando la leche, y vamos a seguir sin poder acceder a eso, y va a seguir cayendo el consumo de leche. Esto es lo que está pasando en la Argentina. Hoy en San Cayetano se pide pan, paz y trabajo. El pan engloba muchas cosas, por ejemplo, la leche. ¿Cómo puede haber paz si no podemos comprar leche? ¿Cómo puede haber trabajo si fugan las reservas de la Argentina? Estos son los temas que creo yo deberían tener más relevancia en la agenda mediática. Nos están dejando sin oro y sin leche. Explicar los hechos y su importancia. Ari Lijalad. Habrá conmigo.